¿Utilidades? ¿Después de impuestos? Máquine me un desolado. ¿Cómo lo hace? No sé. ¿Cuál es el negocio? Por supuesto que sí, ha trabajado siempre. Hasta el año 2011 ha sido... ¿Cómo se dice? Yo soy un agente inmobiliario. Tengo mi licencia. Fui a mi clase a estudiar por cuatro meses en la noche. En realidad es necesario. Marx y cumple. Miren, aquí hay una cosa que parece de magia. Nada por acá, nada por acá, nada por allá. Antes teníamos dudas. Ahora no lo sabemos. Mar Vito, el esposo de Keiko Fujimori, estudió corretaje por apenas cuatro meses en la nocturna. Y en un año ganó más de 800 mil soles. Dice también que trabajó en la IBM y que ahí ahorró un millón de dólares. Teniendo esos sueldos tan buenos, estos sueldos tan como los que ha mostrado usted, ¿por qué permite que su esposa reciba 10 mil soles de la banca Fujimorista? Ese es un tema personal. Esta noche, en la noticia rebelde, el secreto del éxito de Mar Vito. ¿Cómo hizo su primer millón? ¿Cuánto gana? ¿Y cuánto gasta su empresa que tiene apenas un empleado? Sepa quién es su misterioso socio y qué sinuosos antecedentes tributarios tiene su familia en Estados Unidos. El padre de Mar tuvo un error, hubo una falta administrativa. El padre de Mar canceló su deuda con la administración tributaria de Estados Unidos y que al día de hoy no tiene ningún problema. Fue evasión de impuestos por 244 mil dólares. No tengo información al respecto. Antes de entrar en el maravilloso mundo del corretaje, donde trabajaba. Mire, le voy a presentar Keiko Sofía. Todos mis amigos me molestan. ¿Cómo me dicen? La primera hija de la nación. Dios dijo crecer y multiplicados. Y Mar Vito dice que eso hizo. Utilidades, después de impuestos, más que mil millones de soles. ¿Y Keiko Fujimori de qué vive? Ella vive de los 10 mil soles que gana de sueldo y obviamente también los gastos compartidos con su esposo. Para los que no lo saben, Keiko Fujimori recibe 10 mil soles de la junta, de la chanchita que hacen los Fujimoristas cada mes. 10 mil soles contantes y sonantes. 10 mil soles que le caen sin hacer el más mínimo gasto, la más mínima inversión. Un dinero que a muchos peruanos nos gustaría que nos depositen sin tener que trabajar. ¿Con esos 10 mil también se ayuda a Fujimori en su tema legal, Alberto? No. ¿Ese dinero no es para...? Los 10 mil soles que recibe Keiko Fujimori es su sueldo. Lo que ella hace con su sueldo es única y exclusivamente decisión, obviamente, de ella, ¿no? Esos 10 mil salen de los aportes de todos los Fujimoristas, ¿verdad? De corazón. Así es. ¿Y con eso paga el colegio sus hijos? Yo no sé. Estoy en el marco. Es como que usted me pregunte a mí... Como 4 mil dólares. Es como que usted me pregunte a mí, este... ¿Qué hago con mi sueldo? Eso ya dependerá de lo que yo decida. Ella vive, como ya lo explicó, de los 10 mil soles que gana de sueldo y, obviamente, también los gastos compartidos con su esposo. Ella gana 10 mil soles y él, él, según dice, ganó su primer millón de dólares de sus ahorros en la IBM. Ahora dice facturar más de 800 mil soles anuales, haciendo de intermediario en la compra-venta de terrenos. La empresa de Marvito no tiene oficinas, ni secretarias, ni conserjes. Y hay actividades que no necesariamente tienen un centro de trabajo específico. Según Marvito, su empresa gasta 211 soles de su celular y 127 soles del celular de su empleado. Paga apenas 500 soles del alquiler de una oficina en San Borja, en donde se sitúa su domicilio fiscal. La casa para mayores señas es de Susana y Gucci. No tiene teléfonos fijos y los que consigna no le pertenecen. El grupo TCL me da la bienvenida. Si deseas comunicarse con Torres y Torres Clara, abogados, marco uno. Con asesorandina, marco dos. Y con tenemail, marco tres. Y si quiero comunicarme con MBB Bienes Raíces, sac. Buenas tardes. ¿Estamos jugando la empresa MBB Bienes Raíces? En total debe gastar entre teléfonos y el alquiler de su domicilio fiscal 838 nuevos soles. Eso más el sueldo de su asistente. ¿Cuándo le paga tu asistente? No tengo el formulario. Marvito, dueño de su empresa, se ha autoasignado un sueldo de 14 mil soles. Él mismo se deposita cada mes a su cuenta. La empresa hace una transferencia interbancaria de la cuenta de la empresa, cuenta bancaria de la empresa, a la cuenta bancaria de Marvito Viganelo. ¿Cómo me hace decir que no tiene movimiento financiero? Pero eso es como que él mismo se estuviera transfiriendo dinero. No, una cosa es la empresa. Acuérdate que la empresa tiene una personalidad independiente. La empresa es de Marvito, pues. Para hacer una empresa, necesitó de un socio. Al parecer, solo de pantalla. Él, como accionista, mayoritario... ¿Un accionista único? Un 99.9%, ¿no? Tú sabes que las sociedades anónimas necesitan de otro socio. ¿Quiénes son sus otros socios? Su concuñado, Marvito. ¿Su concuñado, el esposo de Sachi? Sí. El alemán Mark Koenig, el esposo de Sachi Fujimori, es el socio de Vito. El personaje que, si la vista no nos engaña, es el que sale disparado en esta camioneta. Descontando las cuentas de los celulares, descontando el alquiler de su oficina de San Borja de 500 soles, descontando el sueldo que se autoasignó de 14.000 soles, a Marvito, indica su abogado, le queda medio millón de soles de ganancias. ¿Teniendo esos sueldos tan buenos, estos sueldos tan como los que ha mostrado usted, ¿por qué permite que su esposa reciba 10.000 soles de la banca Fujimorista? Ese es un tema personal. Su abogado no recuerda el nombre de los terrenos vendidos. Dijo no tener a la mano los anuncios en los que se vendían estos terrenos. Dice que salieron en anuncios de diarios importantes. Digamos que es el corredor más exitoso del país. No creo. Otro tema que nadie quiere tocar es el pasado del padre y de la familia de Marvito. Univisión pudo establecer que el suegro de Keiko, Joseph Villanella, y sus hermanos fueron arrestados en Estados Unidos bajo cargos de bair impuestos por la suma de 244.000 dólares en junio del año 2000. ¿Por qué su patrocinador nos quiere dar una entrevista? El señor Marvito Villanella, como todos saben, no es una persona pública. Es una persona que por el idioma no le es fácil transmitir las ideas que tiene. Y en realidad él no gusta de dar entrevistas. Yo soy un agente inmobiliario. Tengo mi licencia. Fui a mi clase a estudiar por cuatro meses en la noche. Cabe anotar que su sueldo autoasignado de 14.000 soles le alcanzaría solamente para pagar el colegio de sus menores hijas. Casi 1.500 dólares mensuales por cada una suman 3.000 dólares. Más movilidad y seguridad no cubrirían otros gastos como alimentación, ropa, viajes, luz, cable, internet y demás, etc. Ahora seguro que me van a sacar, ¿no? Y cómo, 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 cómo lo hace, lo hace, lo hace, ¿no? Y cómo lo hace, yo no sé, cuál es el negocio. Son misterios de su capital. Misterios que muchos peruanos nos gustaría saber. Inquietud de muchos peruanos que la sudan. Que salen día a día con el Perú en los hombros. En un poste, en una esquina. Que le sacan lustre a su chamba. Peruanos con huevos. Peruanos que tienen el trabajo como bandera. Ciudadanos de este mágico país. Peruanos con muchas ilusiones, pero sin misterios, ni trucos. ¿Nada por aquí, Beto? ¿Nada por acá? Nada por allá. ¡Desaparece el país! ¡Oh, bravo! ¿Cómo lo hace, yo no sé, cuál es el negocio, y cómo lo hace, yo no sé?